¡Se me mueren las coloradas! 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 ¡Mira! ¡Los también! ¡La colorada! ¡Hay que darle respiración boca a boca! ¡Ah, ya que tengo su atención! ¡Ayudemos! ¡Mueren las coloradas, coloraditas! ¡Plurray! ¡Yulexi! ¡Qué bien estás! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Yo estoy como el vino. Cada año me pongo mejor. ¡Dame un copito! ¡Dame un copito de ese vino! ¡Copa! 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 ¡Veces a reír tú! ¿Cómo así por acá? Aquí viene a visitar los genaros, que está reparando bicis. Ah, sí. Así lo veo, oye. Oye, es que aquí estamos con harto emprendimiento. Bastante. Yo por eso tengo mi cyber ahora. El wifi. Sí, sí. Oye, de verdad. Pero no es medio anticuado esto del cyber. ¿Cómo que anticuado? Yo estoy con la última tecnología de punta. Mira, todos ellos son inteligencia artificial. ¿En serio? ¡Sí! ¡Qué chévere! Oye, no lo rey. Hablando de negocios, de business, tú ya sabes. Mira, es que lo que pasa es que estoy pensando en tomarme unos seis meses de vacaciones a recorrer el mundo. Oye, ¿tú crees que podrías quedarte aquí en mi negocio echándole un ojito? ¡Tiene que me encargue su negocio! ¡Me encargo de su negocio, de su vida, de todo lo que te quiero! ¡Me encargo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Así me gusta el hombre que soluciona. Negra, viste, te dije que salías más achinada. Viste, viste, te dije. Viste, te dije. Buenas, buenas. Disculpe. Genaro, quería hacerte una pregunta. ¿Tú eres influencer? Claro que sí, papi. Yo te he visto en YouTube reparando bicis. Claro. ¿Y por qué tengo que hacer un video así? ¿Qué significa esto? Es porque te gusta el video, y encima de eso me apoyas a mí. Te suscribes y es gratis. Así que cuando me guste a alguien... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Me gusta tu video! ¡Te voy a traer mi bici para que la repares! ¡Traela, traela, papi! ¡Traela, traela, traela! Muy hablado está esto, pero la verdad es que yo me tengo que ir al mercado, así que dame la plata, porque mi mamá no va a cocinar. Ella todavía está deprimida. Por eso es la competencia de la YouLazy. ¡Aplastada es la señora ya! ¡Vaga! ¡Sin hacer nada! ¡Te estoy escuchando! ¡Me sopló la oreja! ¡Me sopló la oreja esta vieja! ¡Te estoy escuchando, falsísimo! ¡Te estoy escuchando! Lo que tú tienes que hacer es buscar un trabajo y traer plata para comer en esta casa. Ve lo que dice, ve lo que dice. Señora bonita, su cara es dulzura, tiene algo en su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca. ¡Qué buena que estás! ¡Ay, ya te va, ya te tengo yo! ¡Está ciego! ¡No, no! ¿Cómo que estoy loco? ¡Sí me gusta! Me dejé agua en caldo y hoy me tomo un consomé. ¡Oh! ¡Está estresadita! ¡Venvido a su hija! Le voy a dar un masajito, ¿ya? Para que no se estrese, no se estresa. ¡Ay! ¡Dime una cosa! Que tragaste un silbato, un pito que hablas así, como bebito. A ver, así cuando una mujer me usa, si me encanta. ¡Déjenme entere! Yo no me fijo el feicísimo como tú. ¡Ay! 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 Eso es lo que no me gusta esta señora, malagradecida, tras de que se fijan en usted y le quieren hacer un favorcito. ¡Miren cómo se pone! No te callas la trompa feicísimo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué se fía? Si tú eres feísimo también, pues es magre. ¡Ay! ¡Y habló pues la modelo! ¡Habló la modelo! Además esta es mi casa, lo que tiene que hacer es conseguir tu trabajo de verdad. ¡Mírala esta señora, negra! No puede ser posible sacando en cara como siempre. Todos sacan cara esta señora. Y aparte de eso, menospreciando mi microempresa que me acabo de montar. ¡Mírala! ¿Qué microempresa? ¿Qué microem... ¿Tú si quieres bien cara de tujo? Esa no viene ni siquiera nadie a venirse a arreglar la bicicleta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Repita lo que dijo ahorita! ¡Que nadie viene a mirar! ¿De qué? No sabe ni qué hablar. ¡No sabe! ¡Qué microempresa! Si nadie ha venido a arreglar la bicicleta. ¡Buenas! ¿Aquí arreglan bikes? ¡Mira Dios mío! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡No puede ser posible! ¡Colorada! ¡Puedes decir coloradita! ¡Mira! ¡Coloradita! ¡Bienvenida colorada! ¡Mira que está mi colorada! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡Nioco! ¡Usted! ¡Claro que ella! La misma ñoco de siempre. Un poquito más arrugada pero la misma ñoco. ¡La misma ñoco! ¡Cállale tropa de vicioso! ¡Colorada Yoco! ¡Hasta cuando no aprendes a pronunciar! ¡Yoco amiguita! ¡Ciclano soy yo! ¿Quién más va a ser? ¡Linda! ¡Mira mi negrita también todo! ¡Qué linda! ¡Ay, Lili! ¿Y qué malo viento te trajo por aquí? A ver. Eh, no. Lo que pasa es que quiero arreglar mi bike. Ya, porque me voy a ir pedaleando por la ruta del sol. ¡Mira, Negra, lo que dice! Por la ruta del sol y todo ese tipo de cosas. Negra, yo te mando a ti al mercado en bicicleta y no quieres ir. ¡Mira lo que hace la colorada! ¡Ay, Negra! Pero es que eso no es lo mismo. Pues la niña Lulu lo que hace es ese ciclismo de ruta que le dice. ¡Ah! ¡Perfecto! Por eso, por eso el cuerazo. Está bien. Yo igualita. Pero bueno, bueno, me equivoqué. Así que me voy, chicos. ¡Exo, exo! ¡Nos vemos! ¡Para, para, para! ¿Qué te pasó, colorada? Aquí arreglamos tu bicicleta. Para eso está ahí el letrero y todo eso. ¿Qué me pasó? ¡Mira, claro! ¿En serio? Claro. Pero, a ver, no entiendo. No entiendo. Afuera hay un letrero que dice se arreglan chivas. Yo no tengo ni chivas, ni cabra, ni nada de esas cosas. ¡Aquí está, colorada! ¡Ve a cerrar! ¡Colorada! Nosotros en los barrios le decimos a la bicicleta chivas. ¡Es bicicleta! ¡Tráela, que aquí te la remoñó, colorada! Ustedes sí que son rejitos, ¿no? ¡Es que claro! Escúchame, Jenner. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Vamos viendo. Depende. La mano de obra, el repuesto. Si es que hay, si no hay. Ven aquí, te la arreglamos todo aquí. Tú sí que eres sapo, ¿no? ¡No, colorada! ¡Anda, trae la bicicleta! ¡Corre! Bueno, bueno. No, espérate, que ya mismo llega mi bici. ¡Ay, qué lindo! Está rico esto, pero... ¿Qué, qué? ¿Colorada? ¡Se me estuera la colorada! ¡Sóplele la mullerita, la mullerita! ¡Anda! ¡La mullerita colorada! ¡Se me estuera la colorada! ¡Sí, la colorada! ¡Aquí está tu Coca-Cola de litro! Es retornable, así que tienes que devolverme la botella. ¡Ay, qué bueno, ñoco! Por supuesto, mi hijita. Yo me quedo cuando era chiquita. Yo iba a comprar la Coca-Cola con la botella vacía. Solo pagaba el líquido, así que me agotaba un billetito. Sírvame rápido, por favor, que tengo las dos bolas aquí. A ver, mi hijita, eso no es bola, es bolón. Y es mi especialidad. Claro, colorada. No ves que es una bolita bien bonita para ese hito de mi suegra. No ves, qué lindo. Ya va a empezar, ya va a empezar. A ver, a ver. Es un chiste. Es un chiste, es un chiste. ¡Mira la impresión que da, señora! ¡La impresión que da! ¡Mira la impresión! ¡Mira la impresión! ¡Mira la impresión! Oye, niña Lulu, ¿y no que ya la bici venía y todo eso? ¿Cómo está llegando? ¡Mmm! Lulu, tu bicycle está afuera. ¡Ay, que sí tiene GPS! ¡Uy, está más o menos como el auto fantástico! ¡Ah, igualito! ¡Qué es usted, señora! ¡Qué es usted, señora! ¡Mira la impresión! ¡Mira la impresión! ¡Mira la impresión que da, señora! ¡Lekio! Mira, mira, está cerca. ¡Qué bien! Oye, niña Lulu, pero que viene rodando solita. ¡Ay, no! Janice, es obvio. No, viene Luli pedaleando. ¡Desde tu casa! ¡Obvio! ¡Pero no lograr! ¡Ahí llegó! ¿Ves qué pasó? ¡Ahí llegó! ¡Viene llorando papitas lindos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la bici? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la bici? ¡Baby! 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 ¡Por Dios! ¡Robaron la bici! ¡Me la robaron! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a dar algo! ¡Qué raro que pasen estas cosas aquí! ¿Cómo vas a decir eso? Se chorearon la bici. ¿Qué? ¡Ay, me desmayó! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Chorearon, chorearon, chorearon! ¡Colorada! ¡No te mueren coloradita! ¡No te mueren! ¡Te me mueren la colorada! ¡No, pobre Dios mío! ¡Ay, cállate! ¡Se cayó con la impresión que no te mueren la colorada! ¡Dios mío! ¡Mira el otro también! ¡La colorada! ¡Hay que darle respiración boca a boca! ¡Ah! ¡Ay, ya que tengo su atención! ¡Ay, usted! ¡Muele la colorada, coloradita! ¡Ay, usted! ¡No sería buena coloradita! ¡Ah! Es a usted, a usted, a usted. ¡Hágale ahí a usted! ¿Qué le dijeron? ¡Ah! ¡Me voy a desmayar por segunda vez! ¡Ah! ¡Nuco! ¡Es usted! ¡Claro! ¡El mismo Ñoco de siempre! ¡Aquí está! ¡Cállate a la tropa! ¡Poquito más arrugado, pero el mismo Ñoco de siempre! ¡Aquí está! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡No, mira! ¡Ah! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Escuché bonito! ¡Es mucho bonito! ¡Mofi!